Ha llegado el chachi guachis de la temporada veraniega Y grabó el día que está lloviendo Hola a todos, pues como ya sabéis Bueno, igual no lo sabéis que sois nuevos, coño, vuelvo a empezar Hola a todos, pues hoy os traigo el chachi guachis del verano malón Y posteriormente, después de los chachis van las cacas de la vaca Antes de nada os digo una cosa Youtube no está avisando de los vídeos que subimos Nos manda notificaciones, nos manda un coño paloma Entonces, bueno, si queréis saber cuándo subo vídeo Básicamente cada lunes y si no por Instagram os aviso Yo ya no sé cómo hacerlo de otra manera Puto Youtube Así que nada, hoy os voy a hablar de los favoritos de esta temporada Hay bastantes, he hecho mi trabajo ahí profundamente Ya lo veréis con el cacas que también lo he hecho muy bien No es por tirarme flores, que bueno, también de vez en cuando Pero lo he hecho, lo he hecho de puta M De puta M No de puta mierda, de puta madre, de puta madre Y os voy a contar lo chachi maquillístico Corporal, cremístico Lo tengo en el suelo, es que no tengo infraestructura Así que nada, sin más dilación que esto va a ser largo ¿Empezamos? Vale Maquillísticamente hablando Lo primero de todo, este primer de Belle Yo generalmente, salvo con el Hanover de Too Faced Tengo problemas pielísticos Me salen granitos, no me hidratan Cosas así, que luce ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué luce! Este primer la verdad que no me lo aplico primero Y luego me aplico la base Lo que hago es mezclarlo Alguna puritana ya estará en plan ¡Oh Dios mío! Mezclo el primer con la base ¿Qué va a ser lo próximo? Pues no, va muy bien mezclado Va bien primero aplicado el primer y luego la base ¿Vale? Pero con la base que os voy a decir ahora Me gusta más aplicarlo así Pero para gustos colores, para campos flores y para tetas sujetadores Siempre lo digo Es hipoalergénico y la marca Belle me está gustando bastante No todo como siempre, pero me está gustando bastante Y luego la base Este verano, por quien no lo sepa, porque no me tenga en Instagram Mi piel ha dado un polculo tremendo, o sea, tremendo Tengo que volver a usar antibiótico para la cara Me ha dado brotes de acné y tengo la piel seca O sea, imaginaos todo eso, junto Eso y que en Barcelona hace tanto calor Que la humedad me estaba matando la propia poca hidratación que tenía O sea, para encontrar una base Tela, la de MAC, me la escupía Todo, todo me escupía la piel Era como, puta quita Entonces encontré una base que no me encanta a la marca Por ciertas circunstancias morales Pero sí es verdad que no he encontrado otra puta base que me fuera, sinceramente Y es la Double Wear de Stihl Outer Concretamente mi tono es Shell Base 4N1 Está vacía porque lo he metido en un bote de una base Que a mí no me sirvió para nada No lo metí en cacas porque no ha ido mal, mal Simplemente para mi piel yo notaba que no Esta base me gusta Pero si encuentro algo de similar cobertura Y con un aplicador, la cambio Vale, os voy a empezar a decir cosas que me gustan Pero, con pero Me gusta como deja la piel en este caso Pero no tiene aplicador Y es un engorro de char Y lo he tenido que meter en el bote de Bourjois Cubre muchísimo Es decir, cubre que te matas No está en teoría recomendada para piel seca Por eso yo lo mezclo con el primer Y me hace como una especie de base hidratante Que la verdad Me queda jugosita Y me queda muy bonita La putada Que tiene protección solar 10 Yo lo uso con protección solar debajo Porque 10 En verano, por ejemplo No hace ni el coño Ni en invierno Bueno, ni en ninguna época Coño Pero si es verdad que En cuanto a cobertura Me encanta Es de las bases que Más me ha gustado Queda genial De verdad Si os gusta la cobertura Si tenéis piel seca Si es verdad que tenéis que mezclarla Con algo hidratante Con una base hidratante O con un primer hidratante Pero a mí me ha encantado Lo juro Y luego otra base de maquillaje Que me ha encantado Es esta de Yorca Tiene factor de protección solar Total Es como si fuera un maquillaje En crema Me ha encantado Lo llevaba a la playa La playa es waterproof Porque a mí no se me movía Para nada Este es el tono 2 Lo tenéis en su página web A mí me lo regalaron En el Beauty Sevilla Del año pasado Y flipé Es maquillaje con tratamiento Es de su gama Pero el tono Se funde muy bien en tu piel Tiene una cobertura altísima Viene con un espejo interno Y aquí Hasta que yo me lo cargué Porque yo soy así Venía con la esponjita Y ahora Bueno, no cierra bien Pero eso es porque Me lo he cargado yo Eso es aparte Pero incluso eso De protección para la playa Yo lo llevaba este verano Porque tiene una protección Altísima de cojones Normalmente los maquillajes Suelen tener entre 15 30 si nos ponemos positivos Y no es nada caro La verdad que Para la protección Lo que dura Porque este me durará Dos veranos Tranquilamente O sea, todavía tiene producto Aunque en el centro Este gastado Porque siempre tendemos A darle ahí en el centro Como si fuera un botón Pues queda bastante producto Y luego La Batgirl De Benefit Es la que llevo ahora mismo No sé si se aprecia La pestaña que deja Pero llevo solamente una capita ¿Qué pasa con esta máscara? Pues básicamente Lo que pasa con todas Tiene muchísimo producto Al principio Esto pasa con muchísimas máscaras Entonces si es verdad Que sobre todo En las primeras aplicaciones Tienes que limpiar Un montón Y como por lo que sea Hagáis la tontería de A la mierda La máscara A la mierda Porque se seca rápido Si hacéis esas cosas Luego salen muchísimos grumos Y si no la limpiáis También ¿Vale? Porque otro error es No limpiarla al principio Aplicarla tal cual Y entonces se te va a tomar por culo Es cara Pero bueno Todo lo de Benefit Nunca ha sido barato ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Tuve la mini talla Y la mini talla No me gustó nada No sé si eso es Relativo Ahora leo el prospecto Como digo yo Para que veáis Porque el bote de Stilauder Lo iba a tirar Porque no quedaba producto Y dije No, guárdalo Para el favoritos Guárdalo Y esto me llegó hace tres meses Y pensé Guárdalo Patrick Es para el favoritos Para que veáis que os tengo aquí Aquí En teoría te da Volumen dramático Y largor Largor yo ya inventándome palabras O sea Waterproof no es Dura mucho Pone que dura hasta 36 horas Pero si es verdad Que si llueve Se cae Me preguntaste sobre todo Por Instagram Si esta o Better than sex Me gustan las dos ¿Vale? Son dos máscaras Que aportan cosas diferentes Esta te las deja Más largas Más de muñeca Más como La real lashes De benefit Valga la redundancia Y de volumen Si es verdad Que con el Better than sex Me noto más volumen Con la Better than sex Me salen más grumos Cuando queda menos máscara Que al principio Y esta al revés La Better than sex Por ejemplo Prefiero la mini talla Que el tamaño original Y de esta Todo lo contrario La mini talla No me ha gustado nada Y el tamaño grande Me ha gustado Si buscáis que os quede La pestaña como natural Pero larga Y con un pelín de volumen Esta es vuestra máscara Recordad limpiarla mucho Y ya está Luego Dos lápices de ojos Negros De dos gamas Totalmente diferentes Uno es de Rimmel London Es el Scandalize 24 horas En el tono black Y el otro Atención con mi francés Estilo Just Water Vamos El Col de Chanel ¿Por qué os saco los dos a la vez? Porque son formatos diferentes Entonces depende lo que os guste Este es un lápiz Normal y corriente La línea superior de agua Dura bastante Durar dura todo el día Pero me refiero a que no baja Este mancha un poquito Pero para el precio que tiene Hostia puta Compensa Luego El de Chanel Lo bueno que tiene Que a mi me gusta Más que el otro No sé si es que lo veo más higiénico O son manías Porque luego son Todo putas manías Es un lápiz Retractil ¿Vale? Lo puedes guardar Aquí lo estoy girando mal Lo puedes guardar del todo Y le puedes ir sacando punta Yo simplemente El lápiz negro Lo aplico en la línea superior De pestañas Para dar más énfasis A la pestaña y al ojo en sí No me cae absolutamente Nada de producto Es caro de cojones Para que os lo voy a negar Pero si es verdad Que no se deshace mucho No noto que Por ejemplo Que se parta la mina Entonces os digo Los dos de este rango Para que Depende por donde queráis tirar Pues tiréis para uno O para otro Se difuminan los dos muy bien Son los dos cremosos Son los dos waterproof Entonces ya depende Para lo que lo queráis Si es verdad que este se cae Un poco más que este Por el precio También se le perdona Coño Porque es que A ver Este vale 500 veces más Que este Bueno 500 500 tampoco Luego de cejas Lo que he encontrado De Essence Que me lo recomendó Me lo recomendó Pero de donde soy yo Me lo recomendó Mi Pilar You Es este de Essence Es un fijador de cejas Que te viene como con Microfibras Es decir Con pelitos A lo mejor este gesto No lo entendéis ahora Pero lo entenderéis En el cacas El pincelito es Súper pequeño Entonces lo puedes meter Incluso en el arco de la ceja En el final Es un fijador Pero al tener el pelito Si es verdad que te da Un poco más De cobertura a la ceja A mi la verdad que me está gustando Un montón Tiene fibras Filling Que rellenan Fibras rellenadoras No sé como traducir A veces literalmente Os lo juro Se llama Make Me Brow Luego también de Essence Es esta sombra de Metal Shock Os diría el tono Pero no lo encuentro A Solar Explosion Y mirar el tono Es metálico Y se ha visto con la luz de mierda Estáis con el aro del móvil Súper bonito He echado nada y menos Porque el pobre está en las últimas Te da unos toques de luz Súper bonitos Y en teoría es una sombra de ojos Yo la he usado para el labio La he usado hasta de iluminador La he usado para lo que me ha salido De los cojones Básicamente Y luego de esto hice una review Es el labial más fijo De la puta historia No os lo recomiendo para cada día Pero dura la hostia en vinagre Es el Provocalypse de Rimmel London Mientras lo tienes puesto Si te vas aplicando el brillo No lo notas seco No te salen pelotas Puedes comer Rebozarte en el suelo Todo O sea Da lo mismo Porque es que dura la vida entera Eso sí Luego al final Cuando te lo quitas Te reseca el labio En el vídeo que hice de este labial Me decíais Quitalo con este aceite Lo he probado con todo En mi labio Se queda O sea Se queda a nivel Que al día siguiente Me levanto con ello Eso Rasco ahí Con la cerda Probe aceite de coco Aceite de alga Desmaquillante de ojos Del Sephora De Chanel Del Mercadona Todo O sea Nivel No se quita ni pa' Dios Pues esto es este labial Y de maquillaje Ya está Ahora ya pasamos a Cremas Mejunjes Lo primero El mayor descubrimiento De la historia moderna El aceite Digo Chumbo Que recordaréis este momento Y estoy pendiente Del de árbol de té Y el de higo ¿Cómo dijo Mar? ¿Higo pasiego? No, eso es un sobao ¿Cómo se llama esto? ¿Higo qué? Arganur higo Aceite puro de semillas De higo chumbo Cuando yo chumbo 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 Me imagino ahí al higo Súper discotequero Bueno pues Por lo visto va Súper bien Pero no lo he probado Que yo no tenía Ni zorra puta idea Que era el higo chumbo O sea Y me sonaba eso A DJ Este me lo regaló Mielo Me lo mandó De Melilla Y Buah Estoy encantada Esto es Para la zona de los ojos Como un Antiedad natural Que os morís Ayuda un montón de cosas Leo literal Protege Hidrata Nutre Es antiedad Un poderoso revitalizante Después del 5 ¿Cómo lo hago? Efecto lifting Regenerante Y rep Eh Joder es que se me cae 8 Reparador Vale eso todo hace el higo chumbo Casi se me cae el móvil No pasa nada Yo me lo he hecho Para la zona Que necesitas regenerar más Vale que normalmente es esta zona Puterona de aquí Del centro facial Hijo putesco Yo me lo he hecho Por la noche Porque claro Esto antes del maquillaje No evidentemente Tienes que dejar que trabaje Y tiene que ser de noche Todos los aceites No vayas a No sé A cagarla básicamente La gente que tenga tendencia A tener esto seco Lo más de la vida Lo hay de Arganur En Primor Y en mil putas marcas Pero bueno De Arganur Va súper bien Te viene con un rolón Entonces para aplicar En ciertas zonas Va mejor Que esto Que yo meto el dedo ahí De guarrilla Y ya está Suerte que solo lo uso para mí Porque si no Contaminación Pero yo creo que es De mis mayores descubrimientos Del 2018 Mi valigo Chumbo Y la madre que lo parió Beba Beba Después de aceites para la cara Este es una imitación De kills total Hasta el puto bote Y es de The Bodys Que lo vende Básicamente Primor Este lleva Aceite de rosa Jojoba Y no voy a hacer así Porque es que me falta man Oliva Avicinia Eso no sé qué es No voy a hacer más interesante Arroz Romero Lavanda Y una mezcla de aceite De monoi Macadamia Y quinoa Todo eso lleva el bote Yo me aplico nada Tres gotitas A veces lo mezclo Con la hidratante O a veces lo aplico Directamente Y ya está Me levanto con la piel Muy bien Y tiene esta monodosis Que es como si fuera Un botoncito Entonces si coges de más Puedes sacar Y volver a coger Igual os parece una tontería Porque también hay El goterito este Pero para mí Es más fácil con botón Que con gotero Porque con botón Necesito un dedo Y con gotero Necesito dos Es un churridato De estos que os doy A veces en verano Intente mezclarlo Con alguna base Para darle alguna esperanza Pero en verano Mi piel decía Guapa no No Y hace bastante calor No me des aceite O algo así A mí me gusta El olor y todo Es un poco fuerte Al principio me chocó un poco Porque yo soy muy Anti lavanda Y pensé que O sea No voy quemando lavandas Por la vida Pero el olor Me da un poco de cascancia No sé si es porque Me huele como a Armarios antiguos O algo así Pero me da como Pero no me huele Mucho a lavanda Si no Aunque fuera de puta madre El aceite Que los olores Yo soy súper gilipi Y pollas con los olores Y con muchas otras cosas Y en mi vida Pero con los olores Más todavía Y ahora os voy a enseñar esto Pero no lo tengáis en cuenta ¿Vale? Voy a ver si puedo Adjuntar una foto De esto aquí Es este ¿Vale? Es el urecín Para labios Os lo enseño así Porque el mío está así Si está roto Y solo queda Por las esquinas ¿Qué le hago yo Si soy así? A ver Esto es amor-odio Pero total Del malo ¿Eh? Me encanta el producto Yo me lo he hecho Solo por la noche Me lo echaba Pues como si fuera Un bálsamo normal Y a ver No es voluminizador De que te levantas Oh Kylie Jenner Te levantas con el labio Si es verdad Que como un poco más así No una burrada Pero sobre todo La definición De el labio de arriba Me la noto Muchísimo mejor Desde que uso esto Bueno Vamos a imaginar La foto anterior Te da un volumen Pero ni te pica el labio Ni te hace el labio Ahí morcillón asqueroso De pato El único contra El puto envase Porque tienes que hacer así Y el plástico este Es muy endeble O yo soy muy burra Una de dos Seguro que el segundo factor Influye bastante en mi caso Pero se va rompiendo Entonces claro Cuesta un poco sacarlo Y al final esto se te rompe Es de los de toda la vida O sea Mirar como viene Labial Volumen No se complica nada más Vamos yo lo compré De puta coña Porque puse voluminizador Porque me quedaban como Cinco euros Para profarma O algo así Para que me saliera El envío gratis Y dije Ah pues esto A voleo total Ahora voy a comprarme otro Porque me he dado cuenta De que con esta miseria Poco hago la verdad Iba a esperar a cobrar Pero me jodo Y luego de pelo Esto os intentaré poner un enlace Porque también me lo regalaron En el Beauty Sevilla Sobre todo con el pelo Hasta que pasa un tiempo Prefiero no deciros nada Porque en verano También ha estado Gilipollas el amigo Que no veas Pues es este De Exitem Profesional Y es con aceite De macadamia Da hidratación Y brillo Es para los cabellos deshidratados Es de una gama profesional Tú te lavas el pelo Te pones tu mascarilla Y todo Y después Ya cuando está el pelo Un poco húmedo Coges unas gotitas de esto Y te lo aplicas De medios a puntas Si es verdad que no se me encrespaba Es un bote super pequeño Y es que Bueno no vais a ver un huevo Pero es que Está casi lleno Porque son nada Dos gotitas Y tú ya notas que Necesitas más producto Y no tienes que enjuagarlo No tienes que hacer nada Simplemente te lo aplicas Como si fuera Un tratamiento posterior 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 Un tratamiento posterior Y ya estaría Pero si que noté Que mi cabello estaba Mi caballo Mi pelo Estaba mucho más nutrido No se me encrespaba tanto Y lo conseguí cuidar En verano Así Porque es que ya os digo Que me dio un polculito Tremendito Y también me ayudó Esto Es de la gama Fructis De Hairfood De papaya Me hace gracia la palabra papaya No entiendo por qué Pero me hace gracia Mira pelos aquí Alá Claro Se nota que está en la ducha Y que tiene pelillos Tiene un Joder otro pelo Un origen natural Del 98% ¿Por qué os digo esto? Igual decís Bueno pues me importa una mierda Garnier Testa en animales Normalmente ¿Vale? Normalmente Para todo menos Para esta puta gama Entonces Si yo soy una compañía Hola Soy Patria Soy una compañía Y veo que el producto Que es vegano Que está sin parabenos Que está testado Dermatológicamente En personas Y no en animales Vende más Que todo lo que testo En animales Yo ya aunque sea una persona mala Que solo pienso en beneficios Y me las sudan los animales Si esta gama vende más Que cualquier otra Amigos ¿Por qué tipo de gama Va a tirar Garnier? Pues por la vegana Cruelty free Por eso os lo saco Básicamente Igual es un dato Que os parece una tontería Pero si ven que Este tipo de productos Tienen más ventas que otros Sacarán más de estos Y los otros Los irán retirando del mercado Esta huele De querer comerme el bote Y me gusta mucho Sobre todo en verano Que no sé a vosotros Pero a mí me da más por culo Ponerme mascarillas Y estar ahí con la mascarilla Esperando Esta como te la ponías Y olía tan bien Se te olvidaba Que era una mascarilla Y es como Tiene un buen yo Que huele bien Que guay Básicamente eso pensaba yo Al usar esta mascarilla Nutre muchísimo Y te deja eso El pelo con un olor Que me daba ganas De comerme mi pelo Eso es una enfermedad No Después Este agua termal Es de Lula Yo y el francés Coño Por Dios Un crowdfunding Para que yo aprenda francés O sea Patética no Lo siguiente Ya que estoy Hidrata al instante Y si es verdad Que yo en verano Que notaba la piel Súper seca Llevaba esto en el bolso De hecho está agotado Tengo que ver Donde coño lo compro Porque me lo regalaron También en el Beauty Sevilla Este vídeo es del Beauty Sevilla Total Y es anti rojeces Yo eso no lo noté tanto Porque yo en general No tengo rojeces en la piel Así que por ese punto No os lo puedo decir Pero si es verdad Que se integraba muy bien En las bases Yo lo usaba ya Como primer Como hidratante Como spray fijador Lo usaba ya Como todo Porque me hidrataba tanto Que es que la piel Lo agradecía un montón Y luego en sintonía Pieles secas Deshidratadas Tocahuevos Los tónicos Los tónicos los llevamos mal Mal tirando a fatal Entonces Este tónico De agua de rosas Este es de De Intea Me va genial Me lo metí en un botecito Y lo hago como spray Y la verdad Que va de puta madre Tonifica bien No deshidrata Tiene un olor El agua de rosas Muy peculiar A mi no me disgusta Pero si es verdad Que huele como Un poco a colonia de ancianita Lo notas en el momento Que te lo echas Luego ni se te queda El olor en la piel Impregnado Ni nada así Pero bueno Está bien que lo sepáis Y por último Esto lo entenderéis Cuando veáis El próximo vídeo de cacas El desodorante Del mercadona Mujer invisible O sea Haces así Y desapareces Acojonante Bueno pues Yo tengo un problema Con los sprays Que es que básicamente Según lo hago así Me queda blanco Siempre La marca que sea Me queda blanco Aunque esté así Me queda blanco Blanco de cojones Entonces en verano No es algo En invierno tampoco Pero bueno Como llevas 52 capas Lo puedes tapar Y te das cuenta ya Cuando llegas a casa Y dices Hostia la camiseta Pero en verano Se te lo da aquí Un lámparón Que queda horroroso Porque llevo con este drama Desde que uso desodorante ¿Cuándo empecé a usar desodorante? Mamá ¿Tú sabes cuando yo empecé A usar desodorante? Pues eso Siempre he tenido El mismo puto problema Y la verdad que con este No No me paga mercadona Que me ha impactado Porque pone antimanchas Pero es real Así que nada Estas son mis recomendaciones Chachi guachi Veraniles Creo que no hay nada más Que no me he dejado nada más Y si no Pues Lo pondré en otoño Puta rima Como sabéis El caca es de la vaca Y el chachi guachi Es estacional Os lo cuento en cada estación Porque yo No soy rica suficiente Como otras youtubers Para cada mes Tener un vídeo De favoritos Y decepciones Cuando las marcas Me contraten Pues Ya os lo comentaré Pero mientras En la pobreza Vivimos todos Tengo la misma pobreza Que ustedes Así que nada Amores Si os gustan este tipo de vídeos Manecha arriba Recordad dejarme Aquí abajo En comentarios O por Instagram Vuestros favoritos Del verano Si creéis que hay un producto Súper favorito Que es digno De que lo pruebe Digno Ni que fuera yo aquí Cleopatra Me lo dejáis en Instagram O aquí abajo En comentarios Y si no estáis suscritos Carita, logo Y campana Aunque por lo visto La campana no funciona una mierda En Instagram Cada vez que hay vídeo Aviso Ahora ya lo dije Así que nada Amores Un besazo enorme Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chau!